Ante la nueva iniciativa sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas y el incremento del salario del 20%, Raúl Urángala Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, señaló que las plantillas de las empresas se encuentran en un 67.5% de llenas, por lo cual pudiera existir una merma de 60.000 empleados, además que el 51% de los suelos están por debajo de los 12.000 pesos mensuales, por lo cual este aumento del salario mínimo no les beneficiaría del todo a los zapatíos, sino que les disminuiría. Ahora sí, el salario mínimo es mínimo las personas que ganan, porque estos dos millones de personas que comento, solamente alrededor de 60.000 están en el rango que reciben realmente el salario mínimo. Asimismo, señaló que la iniciativa de reducción de la jornada laboral pudiera afectar a los comerciantes, ya que con esta reducción y el aumento de salario podría representar un aumento en el costo de productos y servicios, lo que impactaría en los consumidores finales. Por otro lado, también por las políticas o las reformas laborales que han incurrido las empresas, las vacaciones, el aumento en las vacaciones a 12 días es muy importante. Hoy está en debate una iniciativa que nos preocupa mucho, que es el tema de la reducción en las horas, porque no se dice mucho, pero es importante que al reducir las horas de 48 a 40, la gente no va a ganar igual, va a ganar la parte proporcional de sus 40 horas. Entonces, hablando que la gente va, o sea, todos ganaríamos menos. Informo Paranoti 13, Keren Santillán.